Aún sin yo merecerlo Moriste en el madero Entregaste tu vida por amor a mí Derrabaste tu sangre Mi pecado borraste Todo eso lo hiciste por amor a mí Fue tu amor que me cautivó Fue tu cruz que me rescató Fue tu sangre que me perdonó Y por tu gracia salvo soy En tu nombre hay poder En tu nombre hay sanidad En tu nombre hay libertad Jesús En tu nombre hay poder En tu nombre hay sanidad En tu nombre hay libertad Jesús En tu nombre hay poder En tu nombre hay sanidad En tu nombre hay libertad Jesús En tu nombre hay poder En tu nombre hay sanidad En tu nombre hay sanidad En tu nombre hay libertad Jesús Fue tu amor Que me cautivó Fue tu cruz Que me rescató Si fue tu cruz Si fue tu cruz Que me perdonó Que me perdonó Y por tu gracia salvo soy Que fui tu cruz Que me perdonó Que me perdonó Fue tu cruz Fue tu cruz Que me perdonó Y por tu gracia, salvo soy Aun sin yo merecerlo, moriste en el madero Entrégase tu vida por amor a mí Gracias por ver el video